¡Gracias! 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 Métela, métela, métela ... Bounce Yo sigo dándole vuelta al mundo ¿Copiaste? Música de otro planeta Piernita para aquí Piernita para allá moviendo la cintura pam 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 piernita para aquí, piernita para allá moviendo la cintura pam 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 métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala mete la pierna, sácala pierna, mete la pierna, sácala Sácala, 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 métela Sácala, me de la pierna Sáca la pierna, mete la pierna Mete la pierna Mète la pierna Pernita para aquí, pernita para allá, moviendo la cintura, pam, pam, pam. Pernita para aquí, pernita para allá, moviendo la cintura, pam, pam, pam. El chef. Dance, 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 dance. Música de otro planeta. Ingenio. Dance, 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 dance. Ahu-ah! Ahu-ah!